El Ministerio de Sanidad ha confirmado el primer fallecido por viruela del mono en España. La muerte se ha producido por una encefalitis asociada a la infección, ha informado la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, donde se ha producido el deceso. De los 3.750 infectados sobre los que se dispone información, 120 fueron hospitalizados y uno murió, por lo que se ha convertido en la primera víctima mortal en España de esta enfermedad. El Ministerio de Sanidad no ha facilitado más datos sobre el fallecido en España, tampoco la Consejería de Sanidad, que ha anunciado que seguirá analizando el caso para dilucidar la confirmación definitiva de la causa del fallecimiento.